El turismo en el Valle del Cauca ha tomado fuerza en los últimos años. El objetivo es visibilizar el departamento, ya que cuenta con una biodiversidad de lugares, culturas y sabores que hoy han motivado a propios y turistas a recorrer la región. De acuerdo con Julián Londoño Duque, director de proyectos de la Secretaría de Turismo del Valle, alrededor de 40 empresas recibirán un presupuesto para fortalecer el recorrido turístico en el departamento. De estas 100 empresas, las mejores 40 empresas que formularon sus proyectos, los presentaron, se hizo un proceso de selección transparente de esas 40 empresas, escogimos los mejores proyectos y son las que en este momento se encuentran firmando los contratos y esperamos que de aquí a una semana ya tengamos formalizado estos contratos en términos de pólizas y seguros y cumplimiento de parte de los proveedores. Por otra parte, Beatriz Guevara, directora comercial de Amatea Travel, del proyecto Innovatura, aseguró que por medio de estas acciones se verá beneficiada la economía del turismo en el Valle del Cauca. Toda la implementación lo que nos va a apoyar es a que logremos difundir y logremos llegar al mundo a través de esta propuesta diferente, en donde tenemos una propuesta de territorio, las personas van a tener la posibilidad de disfrutar de estos espacios mágicos y majestuosos de nuestros farallones de Cali, además de contribuir con la economía de la comunidad. Asimismo, Mariana Juliana Cheik, gerente de un establecimiento comercial, manifiesta que por medio de herramientas tecnológicas será difundido los nuevos servicios y estrategias para el turismo. Y lo vamos a hacer a través de toda una estrategia de redes sociales y canales digitales. Adicional a eso, tenemos una mirada muy grande en hacer inversión publicitaria a través de estos medios. Digamos que eso son estrategias que son difíciles de hacer a veces porque son estrategias de alto costo. Pero lo que nosotros queremos hacer ahorita es comunicar todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Cabe recordar que la financiación de dichos proyectos se hace a través del Sistema General de Regalías, lo cual busca que las comunidades sean lo más competitivas además de generar empleo y posicionar al Valle del Cauca como un departamento de turismo.